Desde aquella tarde que en aquella tasca sola te vi y solo con tu roce me han temblado hasta los pelos fue como un océano en tus ojos que mi alma inundó y hasta las estrellas de sus solitas salieron y ahora soy un barco en llamas flotando en un mar de besos dame otro beso, que pronto no estás tú siento que mi cuerpo a punto está de estallar que pronto no estás tú me derrito por acariciarte te he visto pasar arden las aceras con tu sensualidad yo no sé fingir con esta canción yo te digo así quien hubiera dicho que esto más de dos días iba a durar y es que tu cariño me ha llegado hasta el esqueleto quien hubiera visto que tan de repente te ibas ahí y con una mirada me ha dejado roto por dentro y ahora soy como un velero naufragando en un te quiero por si me muero de pronto no estás tú de pronto no estás tú siento que mi cuerpo a punto está de estallar de pronto no estás tú me derrito por acariciarte te he visto pasar arden las aceras con tu sensualidad yo no sé fingir con esta canción y con esta canción yo te digo así algo me decía que la buena estrella está por aquí y por el barrio oigo comentar que estás de vuelta siento ahora con fuerza la atracción que siempre estaba por ti como en un vagón mi corazón viajar en primera y ahora ya lo entiendo todo desde que tú te has marchado vuelve a mi lado de pronto no estás tú siento que mi cuerpo a punto está de estallar de pronto no estás tú me derrito por acariciarte te he visto pasar arden las aceras con tu sensualidad yo no sé fingir y con esta canción yo te digo así de pronto no estás tú hay que mira que vuelvas a mi lado de pronto no estás tú que yo te digo que mira oye que de pronto no estás tú de pronto no estás tú que yo te digo que vuelvas a mi lado de pronto no estás tú o o o o o Gracias por ver el video.